¿Uno puede volverse a enamorar dos veces? ¡Añahaseo! Soy Kim Nasha y bienvenidas mis hermosas tricuales nuevamente a este su canal merdoso. Quiero pedirles una disculpa porque no he podido subir videos durante este tiempo dado que este es mi último año de estudios ya que estoy estudiando para ser profesora de inglés y hago este año mi tesis así que estoy muy cortita de tiempo y es por eso que no he podido actualizar como he querido. Así que ahora en adelante trataré de subir los videos que pueda de acuerdo a mi tiempo. Pero eso no me detuvo a hacer este hermoso video reacción del MV de nuestro hermoso Kim Kyu Jong que sacó en el mes de marzo llamado Call My Name, la cual ya vi el teaser pero todavía no he visto el video. Así que acompáñame a ver este video reacción. Vamos con la intro. Bueno, ahora sí vamos a darle play. Call My Name, me encanta ese color. Es fondo de colorido, ¡quien chévere! También tengo audífonos. ¡Qué dulcísimos! ¡Ay, esa mirada! ¡Qué señales! Me encanta como cambia el fondo de diferentes colores. Ya se me quedó. ¡Ay, no! Yo muero cada vez que me sonríe. Siento como que mi cuerpo se me escarapela. ¡Ay, Dios! Siento como que te está cantando cara a cara, ¿no? Sus manos son muy grandes. Recuerdo cuando estuve aquí en Perú, toqué sus manos, tremendos dedos que tenía. ¡Ay, Dios, Dios! ¡Ay, Dios, Dios. ¡Ay, Dios, Dios! ¡Ay, Dios, Dios! Call my name Ni que te nega itago Este muriendo, mucho señal Baby call my name Te llamaré las veces que yo quiera Papá Papá No Colmame Ok Se fue Uno puede volverse a enamorar dos veces ¿Quién sabe? Ahí si no te puedo decir nada Muchos de ustedes saben Pero mi vida se esquivo Y sinceramente esta canción Sentí como si fuera una serenata O sea, al principio me estuve divirtiendo y todo Pero llegó una parte de casi De la mitad para el final En que cambió el ritmo de la música Y sinceramente sentí que mi corazón Empezó a latir mucho Y por eso es que ya no pude decir nada No sé, este hombre siempre me ha robado la mirada y la sonrisa ¿Qué puedo decir? No, o sea, esta canción Yo he sido muy, un poquito dura con mis reacciones A veces y me lo han dicho Es que soy muy sincera Sinceramente A mí me encanta ser muy sincera cuando reacciono Y muy imparcial No voy a lavarlos Ni tampoco los voy a vacunear Voy a tratar de dar siempre mi punto imparcial Pero esta canción a diferencia De las dos canciones tanto de enero y de febrero Sinceramente hasta ahorita De este año es la que más me gusta Ya no sé qué dirá la letra Pero sí entiendo en inglés Que cuando dice Call my name Llama mi nombre Es como que llama su nombre cuando lo necesita ¿Cuántas veces yo en mis sueños no lo he llamado? Incluso cuando duermo me pongo su música Como que lo estoy llamando inconscientemente Así que esta canción se volvió muy especial ahora para mí Porque estoy enamorada de ti Me seduce tu forma de ser Amor mío, amor mío te digo No te dejaré Ok, gracias Cambiando el tema Con respecto al video me encantó Los fondos que cambiaban de color cada rato O sea, no necesitaba un ambiente Adornos, nada Simplemente se necesitaba cue y un micrófono Nada más Y él solito ocupó toda mi mirada Desde su mirada Las veces que te señalaba Que te cantaba Sinceramente perdí la razón Me encantó, me encantó Que no me gustó Todo me gustó Todo, todo, todo me gustó No hubo nada que no me haya gustado Si tuviera que darle de 1 a 10 puntos Sinceramente le daría un 9 Ruego a que siga sacando muchas más canciones de este estilo Y la conclusión del día de hoy es que termine más enamorada que antes Y bueno, este fue el video reacción de mi hermoso blaquito Kim Kyu Jon Así que si te gustó dale un like Suscríbete a mi canal para que veas todos los videos que tengo en mi canal Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video También sígueme en mi perfil de Facebook Donde siempre actualizo mucha información de Doubleless 501 Sin nada más que decir Y más que esperar que les haya gustado todo este estudio Me despido de ustedes hasta un nuevo video Bye